Acompáñame a hacer esta botanita. Con este calor se me antojó algo fresco y delicioso. Tomas un poco de queso y cubres las uvas. Lo vas moldeando como aquí te muestro. Tanto el queso como las uvas deben estar bien fríos. No lo hagas a temperatura ambiente. Luego las cubres con uespecana en trozo, ya sea que la compres en granillo, así se le llama. O como yo que la piqué. Presionas bien con tus manos para que se le pegue la nuez al queso. ¡Te van a encantar! Puedes ponerlas en capacillos para tus invitados. O como yo, que hice brochetas y en platitos. Suscríbete a mi canal y te enseño más.